Con el fin de que los compradores tengan un producto óptimo, la Alcaldía de Dos Quebradas y el Área Metropolitana Centro-Occidente trabajan de manera articulada para controlar la calidad, precios y marcación de los combustibles. Semanalmente estamos visitando las diferentes estaciones de gasolina, donde estamos viendo calidad de gasolina que consumen los vicagradenses, el precio de la gasolina, la calidad que no tenga agua y todo. De todas maneras, cualquier usuario que tenga inconvenientes con la gasolina o el ACPM en el municipio de Dos Quebradas, no duden en pasar por la Oficina de Protección al Consumidor de la Secretaría de Gobierno en el Centro Comercial Los Molinos, local 23. Ahí estamos prestos a servirle y el teléfono es el fijo 322-6079. Esta actividad busca además revisar que los productos no tengan aditivos ni agua, así como alteración de la composición química. Esta dependencia efectúa operativos a la medida, a la calidad, a los precios de los combustibles, para que los usuarios adquieran productos de buena calidad, una excelente medida y al precio oficial. Cabe recordar que los operativos de control se realizan una vez a la semana en las diferentes estaciones de servicio. Con las pruebas que están haciendo, están verificando que tenemos combustible de calidad. Nosotros tenemos que realizar unas bitácoras ambientales, entonces cumplimos con ellos con el objetivo de mantener un buen combustible. La ley no se exige y es darle un buen servicio al cliente. La ley no se exige y es darle un buen servicio al cliente.